¡Aplausos! 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 ¡Rícete ya! ¿Por qué todavía estás aquí? ¿No ves que estás en el piso? ¡No puedo rendirme! ¡Tengo que mantenerme firme! ¿Qué más tengo que hacer para hacerte rendirte? ¡Huye! ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Que tú no sirves para nada ahí en el piso! ¡No lo puedo creer! ¿Qué haces? ¡Está todavía aquí! Maestro, perdóname, maestro. Perdóname. He tratado por años de destruirla. Pero no se rinde. Yo la he tratado mil veces. ¡Mil veces! ¡Mil veces, maestro! Con sexo. Con drogas. Con suicidio. ¡No sé qué más hacer! Ella es... ¡Un joven incómodo libre! ¡Imposible! ¡Los jóvenes son los más fáciles de tener electros! ¡No me vengas con excusas! ¡Sal! ¡Sal de aquí! ¡Que tú no sirves para nada! ¡Vete y atenderte a otra persona! Cuando sea… ¡Well, maestro! ¡Yo me voy a intentar de él! ¡Viva el Señor Aleluya! ¡Viva el Señor Aleluya! ¡Viva el Señor Aleluya! Defoppzada... … ¿No te cansas de tanto llorar? ¿No te cansas de sentirte como un fracaso por más que intentes hacer las cosas bien? Sí, yo me canso de tanto llorar. Me canso de sentirme como un fracaso por más que trato y trato de hacer las cosas bien. Me imagino que quieres pararte de sufrir. Pues claro, a nadie le gusta sufrir. Pues mira, tengo la solución perfecta, Ana. ¿Por qué no acabas con tu vida así de simple? Acabar con mi vida. No, no puedo rendirme tan fácil. La palabra de Dios me dice que eches sobre él mi carta y él me sustentará. Ok, pero hasta Elías, el gran profeta de Dios, se cansó de vivir. ¿Qué le dijo a Dios? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Haz lo mismo y acaba con todos tus problemas de una vez. Sí, es verdad que Elías se cansó y le pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no lo abandonó. Le mandó dos ángeles y le mandó alimento y le dijo, levántate y come, levántate y come, porque largos caminos te restan. Pero la vida también dice, vele a la buena pasada de la fe. Y yo no te veo luchando, solo te veo ahí en el piso porque dices, ay, estoy cansada. Ay, por favor, tú has estado ahí en el piso descansando por mucho tiempo ya. Sí, pero Él da esfuerzo al cansado y multiplica a sus hijos desamparados. No, 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 pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Soy hija de Dios viviente y Él no deja a sus hijos desamparados. ¿Qué no deja a sus hijos desamparados? Parece que ya se te olvidó lo que sucedió entre tus padres. Mis padres, yo lo sabía. Yo sabía que eras tú detrás de todo esto. No, nunca fui yo. El Dios tuyo permitió que todo esto te pasara. No me eches la culpa a mí. No me estaba a tu Dios cuando tu papá te abandonó. Es más, déjame aportarte. ¿Qué es eso? Nada, ¿qué te importa a ti? Pero ¿por qué me estás gritando si solo te estás haciendo una pregunta? Porque las notas de tu hijo y de tu hija están oscibles por tu culpa. ¿Cómo que es mi culpa? Yo me sacrifico por esta familia malagradecida. Malagradecida no. Tú no cartas en casa. Nunca apoyas a tu tío. Siempre estás allá afuera trabajando, haciendo qué sé yo ni qué. ¿Y tú qué haces todo el día? Porque parece que para lo único que sirve es criticar. ¿Criticar? Ay, por favor, te voy a asustar porque no te la gastas. Es por esto mismo que no soporto estar en la casa mamá. No le grites a esa mami. Te odio. No me importa. Yo creo que me importa lo que tú haces con tu vida. Y para que lo sepas, encontré a otras mil veces mejor que tú. Y la nota de mis hijos, ni me lo menciones porque no me interesa. Es más, te puedes quedar con ellos porque me voy. Ya, ya, por favor. Déjame atormentarme, no quiero recordar. Sí, te acuerdas. ¿Te acuerdas de ese dolor? ¿Te acuerdas de ese momento cuando tu papá dijo, mis hijos, a mí no me importan? Que mucho duele saber que tú no le importas a uno de tus padres, ¿verdad? Qué láctima. Obviamente no sirves para nada si tu papá no te quiere. Complejos, rechazos, culpas. Que muchas heridas recibiste ese día, ¿no? Sí. Tengo que admitir, cuando mi papá nos abandonó, fue el momento más difícil. Y, ¿a dónde estaba tu Dios en ese momento tan difícil? No sé. No, no, Dios, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que tú estás conmigo. ¡Venga! ¡Vamos por ayuda! ¡Y mira dónde está! Si Dios no escuchó a tu mamá, a ti tampoco te escuchará. Así como no escuchó el clamor de tu mamá por tu hermana. ¡No! ¡No, Dios de la tormenta! ¡No! ¡No, por favor! ¡Deja mi hermano libre! ¡Suéltalo! ¡Que me pertenece a Dios! ¡Que me pertenece a Dios! ¡Míralo! ¡Él está atado! ¡Borracho! ¡Y no hay nada que puedes hacer con él! ¡Su mejor anillo en este momento son las drogas! ¡No tu Dios! ¡Míralo, mi hermano, señor! ¡Él está herido! ¡Protégelo! ¡Que mucho duele saber que un ser querido está atado! ¿Verdad? ¡Que mucho duele saber que no hay absolutamente nada que puedes hacer o decirle para convencerlo a regresar a los caminos de tu Dios! ¡Que mucho duele saber que lo estás perdiendo poco a poco y que nunca regresará! ¡No, señor! ¡Ayúdame! ¡No olvides las promesas que no tienes para con mi hermano! ¡Todavía clama por ayuda! ¡No puedo traer. ¡Vítete ya! ¿Qué crees que tu Dios te va a ayudar a ti cuando no ayudo a tu hermano? ¡No seas tonta! ¡Dios ya te abandonó! Esto me acuerda del momento más difícil de tu vida Donde rogaste una y otra vez por ayuda Y Dios nunca te escuchó Te acuerdas de tu mamá ¡Mamá! ¡Te caigo en todas las letras! ¡Mamá! ¡Te caigo en todas las letras! ¡Ven conmigo ahora! ¡Quiero que te pase! ¡Cárate estúpida! ¡Y tú quedas la idea! ¿De lo que estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Lo que he hecho durante todo nuestro matrimonio Abusar de tu hija, idiota ¡No puede ser! ¡Échate para allá! Y si te atreves a decirle algo a la policía Te lo juro que mato a tu hija Y a ti te dejo miedo para que sufres el dolor de su muerte ¡No puede ser! ¡No puedo que pase! ¡Déjame! ¡En tu puto de ahí conmigo! ¡Vámonos, vente! ¡No! 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 Te quitó a tu padre Te quitó a tu hermano Y te robó a tu inocencia Y todavía lo llamas tu Dios ¿Qué más de mi vencer necesita para entender que tu Dios no está contigo y que yo te he vencido? No, no Tú piensas que fue Dios el que permitió que todas esas cosas pasaran en mi vida para herirme Pero fuiste tú ¡Ya no! Sí, fuiste tú Y tú piensas que fue la felicidad ¡No me dejaste con violencia! Y en el camino tropecé Pero no me postraré Yo soy el nombre a todos los que te he venido ¡No! 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 Pero mira lo que pasó con tus padres Tu papá se enamoró a ti A tu hermano, a tu mamá Sí, pero Dios me dice en su palabra Que aunque mi madre y mi padre Me dejaran con todo ¡Gloria a Dios! Ok, ok, él te recogió a ti Pero ¿por qué no a tu hermano? Él todavía está en el suelo A lo mejor está en el suelo aún Pero Dios me promete que hay esperanza para su porvenir Y sus hijos volverán a su propia tierra ¡No! ¡No! Pero mira lo que te pasó a ti Si el Señor Todopoderoso Verdaderamente te quisiera ¿Por qué permitió que tu padrastro Te quitara tu inocencia? Porque sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas le ayudarán ¿Sabes qué? Yo sí he sufrido Pero mírame dónde estoy En el suelo Caída No estoy de pie Y con todo lo que he pasado en mi vida Puedo aconsejar a aquellos jóvenes Que están pasando por las pruebas que yo pasé Yo no soy perfecta Sí he caído por el dolor Pero Dios nunca me ha dado ¡De acuerdo! Es como nunca me ha dado ¡Lo escucho por el dolor! ¡Eres que yo enamorba a Él! Oh, and one more thing. I will scoffer, I will fall down, but I will not be born. I will make mistakes, I will face heartaches, but I will not be born, not be born. I will make mistakes, I will face heartaches, but I will not be born. I will make mistakes, I will not be born. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 And I can't follow you Over You can't follow me And you can't follow me And I can't follow you Over And you can't follow me And you can't follow me And I can't follow you Over You can't follow me And 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 I can't follow you And you can't follow me And you can't follow me And you can't follow me ¡Gracias! ¡Gracias!